Hace exactamente 29 años, en el mes de mayo de 1995, Eduardo Morfi Maya, nativo de Cruces, reconocido por su contribución a la cultura como promotor natural y fundador de la comparsa Los Guaracheros de Cruces, concibió la idea de organizar un evento musical y de danza que mostrara nuestras raíces africanas y abogara por la paz para todos por igual, el tambor por la paz. Esta nueva edición dio inicio este viernes 24 con la inauguración de la exposición personal Afrodescendencia del artista de la plástica Santiago García González. La iniciativa dio paso al evento teórico, donde fue reconocido como investigador de las principales tradiciones afrocubanas en Cruces y la provincia de Cienfuegos, Jorge Amado Machado Bermúdez. El evento rinde homenaje a la figura de Eduardo Morfi y está dedicado a la paz mundial y a las deidades Ollá y el Eguá. ¿Quién no conoce a Eduardo? Él tiene su legado desde pequeño. Desde pequeño siempre fue su inclinación hacia la cultura. Él hacía encuentros en los barrios, comparsa, hacía eventos para que siempre tuviera movimiento. Y de ahí partió primero, hizo la comparsa de los CDR, después de la cual pasó a los baracheros de cruces, evento el cual promovió también el tambor de la paz. Como todos sabemos bien, la comparsa tuvo un gran elogio hacia distintas provincias y distintos lugares de nuestro país. Todo ese evento estuvo a cargo de él. La celebración popular continuó el sábado 25 en Cruces, la participación de varias agrupaciones musicales y de danza de los municipios Lajas, Palmira, Cienfuegos y el territorio anfitrión en diferentes áreas del Parque José Martín. Arlieri Romero Díaz y David Piz, Notisur.